en ejecución, pero en el componente artístico los penalizaron un poco, no le dieron un alto puntaje. Ahora viene la pareja de España. Sara Moreno y Vicente Lili Lloris. Esta es la cuarta pareja en presentación. Gracias. 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 Termina en los españoles con su coreografía, que estuvo cargada de variados movimientos, son dos en total, en los cuales se vio mucha dificultad, también lo artístico que combinaron a la perfección con la música, que tuvo un ritmo elevado. Unas estructuras motoras, rítmicamente muy bien ejecutadas por la pareja de España, en los momentos de transición pierden un poquito el control, se descoordinan un poco, pero hacen una buena coreografía con elementos técnicos de alta dificultad y con unos elementos patrones muy bien elaborados, muy bien interpretados, acordes con la música. Esperamos el puntaje. Recordemos que los tres equipos anteriores, las tres parejas, tienen la misma puntuación, 20, 4, 50. Y las miradas que no se separan de la pantalla. Sí, es la expectativa. Si empatan, está preguntando la deportista, si empatamos nos dan las cuatro medallas de oro. Buena pregunta para los organizadores y para la federación. Los jueces son dos para dificultad, cuatro para lo artístico y cuatro para la ejecución. Tienen una dificultad. Gracias. 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 Gracias.